Les hablo la doctora Bárbara Rosado Carrion, soy gastroenteróloga con una subespecialidad en trasplante hepático. Mi formación académica se remonta a la Universidad de Puerto Rico donde cursé mi bachillerato en biología para luego entrar a la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. Luego de esto, entré al programa de medicina interna del Recinto de Ciencias Médicas e hice un año adicional como Chief Resident. Más adelante tuve la dichosa oportunidad de entrar a uno de los centros más prestigiosos de Estados Unidos, la Clínica Mayo en Minnesota, donde realicé mis estudios en gastroenterología. Y completé un año adicional en hepatología y trasplante de hígado. Luego de esto, regreso a Puerto Rico, donde me uno a la Facultad de la Escuela de Medicina de Ponce, siendo catedrática asociada en esta institución, y establezco mi práctica en Ponce, Puerto Rico. Durante mis años en la Escuela de Medicina, tuve la oportunidad de tener grandes mentores, como la doctora Esther Torres. Ya en mi tercer año de Escuela de Medicina, en mis rotaciones clínicas, me enamoré de la medicina interna. La razón por la que escogí medicina interna, una de ellas es porque era una rama que me permitía el poder establecer un diagnóstico diferencial, el poder diagnosticar, prevenir ciertas enfermedades. Así que me daba mucha pasión esa búsqueda intensa del diagnóstico y esa relación con el paciente. Estando en medicina interna, me di cuenta que gastroenterología era la rama que me apasionaba. ¿Por qué? La gastroenterología te permite hacer diagnósticos e intervenciones tempranas, como sentimiento para cáncer colorectal, disminuir la mortalidad. Desde ese punto de vista, hay muchas enfermedades asociadas a la mujer, como síndrome de colon irritado, hepatitis autoinmunes, entre otras. Estando en mis rotaciones clínicas durante mi residencia de medicina interna, me di cuenta que había una gran necesidad de estar especializada en la rama de patología, ya que llegaban muchos pacientes con enfermedad crónica avanzada, en donde lamentablemente en Puerto Rico todavía no contábamos con un centro de trasplante y recursos humanos especializados en esa área. Y me di a la tarea de tratar de continuar mis estudios post-gastroenterología en una rama en donde yo entendía que había una alta necesidad de servicio. Y por eso una vez, en verdad, me especializo en gastroenterología estando en la Clínica Mayo, decidí hacer un cuarto año adicional, siempre con la mentalidad de poder regresar a mi tierra y poder ofrecer un servicio especializado y de alta calidad. Desde el punto de vista de cómo ha evolucionado el manejo de ciertas enfermedades asociadas al hígado, cabe destacar que una de las enfermedades que se ha revolucionado y en donde hoy día podemos ofrecer una cura es en la enfermedad de la hepatitis C crónica. Cuando yo entrenaba en la Clínica Mayo, en ese entonces para el 2001, el 2001 al 2005, lo que teníamos disponible era la terapia de peguinterferón con ribavirina, una terapia prolongada de casi un año con un sinnúmero de efectos secundarios, mucha toxicidad en donde la gran mayor parte de los pacientes no podía, inclusive finalizar el tratamiento. Sumada a esto estábamos que la respuesta, lo que llamamos la respuesta virológica sostenida o la cura virológica era extremadamente baja, alrededor del 35 o un 40%. Así que había una gran necesidad de poder manejar adecuadamente la hepatitis C porque era la causa número uno de cirrosis hepática, de cáncer de hígado y la indicación principal para trasplante. Así que se empezaron a realizar múltiples estudios, ensayos clínicos, donde hablaban de una futura terapia que podía ser curativa y esto fue evolucionando hasta el presente, en donde hoy día afortunadamente contamos con terapias innovadoras, todas orales, sin el uso de inyección y en donde la mayor parte de las veces no hay que dar ribavirina, que puede curar al paciente en más de un 98% y con una duración extremadamente corta que puede ir de 8 a 12 semanas, de 1 a 3 pastillas al día. Así que mirando para atrás y habiendo experimentado estos primeros inicios y cómo ha evolucionado, yo diría que probablemente es la condición a nivel gastrointestinal y hepático, que más favorablemente hemos visto un curso agradable y atractivo y efectivo para el paciente. Con el desarrollo de estas nuevas terapias, en donde inclusive el centro de investigación tuvo la oportunidad también de participar y contribuir al avance en la ciencia, hemos visto también que ha habido tecnologías innovadoras que nos permiten inclusive diagnosticar fibrosis y cirrosis en un momento bastante temprano del curso de la enfermedad. Ahora tenemos modalidades no invasivas a nivel de laboratorios, como lo que conocemos como el FIP4 Calculator, donde tomamos en consideración las enzimas hepáticas, AST, ALT, la edad del paciente, las plaquetas, y bueno, tenemos una puntuación de más de 3.25, un paciente que podemos de manera bien temprana identificarse hay cirrosis, tenemos las modalidades de electrografía controlada por vibración, lo que llamamos FibroScan, que está disponible en nuestro centro y en otras áreas de Puerto Rico, que también nos permite no solamente diagnosticar fibrosis y cirrosis, sino inclusive complicaciones como hipertensión portal. Así que la tecnología también ha ido avanzando y nos hemos ido alejando de cosas invasivas como la biopsia de hígado para ofrecer una herramienta más rápida e intervenir a tiempo, no solamente en la hepatitis C, sino en cualquier condición de enfermedad crónica hepática. Cuando comparamos el paciente antes y después, tengo que decir que hoy día el paciente quizás viene más educado, con un poco de más conocimiento, y esto probablemente es gracias a la tecnología y a las redes, al internet, que le permite al paciente familiarizarse con el diagnóstico y conocer que hay terapias innovadoras con una muy buena respuesta. Ahora, habiendo dicho esto, tengo que también mencionar que todavía queda mucho por hacer. Con el tratamiento nuevo, pensábamos que la hepatitis C iba a ser cosa del pasado, que ya para esta época, en este momento actual, probablemente la hepatitis C no iba a existir o iba a estar erradicada. Lamentablemente e irónicamente esto no ha sido así. Ha habido un aumento en la incidencia de casos nuevos. Antes veíamos que esto era una condición predominantemente de hombres y en los ensayos clínicos cuando veíamos el porciento de personas incluidas, la mayoría eran masculinos. En Estados Unidos se ha visto un aumento en la incidencia también en las mujeres y esto se debe al abuso de drogas inyectables, especialmente a la epidemia de fentanil de los diferentes estados en Estados Unidos. Lo que ha hecho es que también aumente la incidencia en las mujeres y que sigamos viendo casos nuevos de hepatitis C. Lamentablemente, la hepatitis C pudiera no presentar ningún tipo de síntoma. La gran mayoría de los pacientes pudiera estar asintomático y usualmente va a tomar alrededor de dos a tres décadas donde pudiéramos ver manifestaciones serias y complicaciones serias de cirrosis hepática. De ahí, ¿verdad? Estamos corriendo un poquito tarde. Así que muchas veces el paciente al no manifestar ningún tipo de síntoma no busca ayuda médica y no se diagnostica a tiempo. ¿Qué estaba pasando? En un momento determinado, el CDC estableció que alrededor del 50 a 75% de los pacientes infectados con el virus probablemente estaban entre las edades o nacidos entre los años del 1945 al 65 y es lo que llamábamos los baby boomers. No sé si se acordaran que entonces hubo una campaña mediática cuando el CDC recomienda que a todas las personas nacidas dentro de estos rangos de edades y años de nacimiento tenían que hacer la prueba de hepatitis C. Lamentablemente, aunque se trató de hacer todo esto para poder identificar de una manera más rápida y más temprana, efectivamente los pacientes infectados no fue lo suficiente y todavía en la actualidad estamos hablando que alrededor de 10 personas infectadas, 4 personas no conocen que tienen el diagnóstico estando infectadas con el virus, no están identificadas y están caminando en nuestras calles con la infección y están siguiendo la cadena de transmisión. Así que recientemente se unen prácticamente las sociedades más importantes incluyendo el CDC, el Tax Force, la Asociación de Infectología, la Asociación de Patologías lo que se conoce como ESOD por sus siglas en inglés y se unen una sola voz y dan una recomendación que yo entiendo que también es extremadamente importante mencionarla y que ha cambiado y debería cambiar nuestra práctica y es que ahora se recomienda que todo adulto mayor de 18 años irrespectivo de si tienen factores de riesgo o no se hagan la prueba de hepatitis C para poder identificar a esta población de una manera más temprana porque con el tratamiento no solamente curamos el virus sino que también ayudamos a que no se siga propagando pero también evitamos o se reduce la morbilidad y la mortalidad que trae la cirrosis hepática y sus consecuencias de fallo hepático terminal, trasplante de hígado y carcinoma hepatocelular. Así que hoy día es bien importante crear conciencia en toda nuestra comunidad de médicos primarios de que esta prueba tiene que ser parte de las pruebas de rutina que enviamos. Según enviamos un CBC para mirar la hemoglobina, un azúcar para identificar si el paciente está diabético hoy día debemos hacer la prueba de hepatitis C en toda la población de 18 años o más. En menores de 18 años solamente se tienen factores de riesgo como el uso de drogas inyectables pacientes que hayan nacido de madres infectadas entre otros factores de riesgo que son comunes o de alta prevalencia para la infección del virus de la hepatitis C. Dentro del mundo de la hepatología, la hepatitis C sigue siendo un diagnóstico prevalente y común pero una de las condiciones en donde se ha vuelto, yo diría que epidémica, es el hígado graso no alcohólico o el hígado graso asociado a disfunción metabólica. Esto se ha convertido en una de las causas más comunes de enfermedad crónica hepática, de cirrosis hepática y se piensa que prontamente va a rebasar a la hepatitis C como una de las indicaciones principales para trasplante hepático. Lamentablemente en nuestra población puertorriqueña esta condición es de alta prevalencia porque tenemos muchos pacientes con los componentes del síndrome metabólico, los pacientes con diabetes tipo 2, con resistencia a insulina, con obesidad central, sobrepeso, dislipidemia, alta presión que son los componentes de lo que conocemos como el síndrome metabólico y estamos viendo que esta condición puede coexistir con otras condiciones hepáticas Así que en mi práctica es bien común poder ver no solamente una hepatitis C sola sino una hepatitis C asociada con el síndrome metabólico o con hígado graso no alcohólico. De igual manera podemos ver otras enfermedades hepáticas como hepatitis autoinmune que también tengo una población bastante grande con comorbilidades de enfermedad de hígado graso no alcohólico y lamentablemente siempre que existe más de una condición pues hay sinergismo y se acelera el proceso de la enfermedad Así que yo creo que una de las áreas en donde hay una alta necesidad y en donde en la actualidad hay muchos estudios y ensayos clínicos llevándose a cabo es esta condición porque no solamente afecta al hígado sino también sabemos que pacientes que tengan la enfermedad de hígado graso no alcohólico tiene un aumento en la mortalidad particularmente cardiovascular Son pacientes que usualmente terminan teniendo intervenciones cardíacas como corazón abierto o enfermedad coronaria no obstructiva y requiriendo stent entre otras cosas Así que son de las enfermedades más prevalentes y probablemente es una de las consultas más comunes en mi práctica Es sumamente importante recalcar que nosotros como subespecialistas muchas veces pues no vemos al paciente en sus etapas iniciales o ya el paciente llega con unos ciertos diagnósticos y esto es un equipo multidisciplinario por lo que el rol de los médicos primarios es clave para poder llegar a esa meta en el caso de hepatitis C las expectativas son que para el 2030 esté eliminado la hepatitis C lo que el CDC estipula y la literatura entiende que queremos que pueda ocurrir pero para poder lograr esa meta no solamente el paciente tiene que educarse y pedir a su médico que le haga la prueba sino que también los médicos de cabecera tienen que unirse a nuestros esfuerzos y a los esfuerzos de los infectólogos y todos los que manejamos esta condición para poder identificar a nuestros pacientes a tiempo porque sabemos que esa parte todavía nos falta, nos falta un poquito más de igual manera todas estas personas que pudieran tener riesgo de enzimas hepáticas elevadas o poblaciones con alta prevalencia como la población de pacientes en hemodiálisis los pacientes co-infectados, pacientes VIH, hepatitis B pacientes que hayan tenido transfusiones antes del 1992 que no conocemos de la hepatitis C, se hablaba de non-A, non-hepatitis B toda esta población que ha sido expuesta o que pudiera tener factores de riesgo pues hay que identificarla y hacerle la prueba también a la población general y como tal, pacientes también que tengan todas estas enfermedades comórbidas y asociadas al síndrome metabólico y a hígado graso tenemos que dejar de pensar que hígado graso todo el mundo lo tiene y que no es agresivo o que no es serio porque sí estamos viendo mucha comorbilidad y mucha enfermedad asociada a esta condición y afortunadamente como había mencionado anteriormente tenemos herramientas hoy día no invasivas que nos permiten poder estratificar un poquito cuál es el paciente que requiere una intervención rápida y temprana para evitar entonces consecuencias que van a cargar nuestro sistema de salud en términos de costos, esfuerzos y recursos humanos y sobre todo afectando a nuestros pacientes a que no tengan una buena calidad de vida que puedan ser pacientes que estén muy enfermos al momento de una evaluación con un gastroenterólogo o un hepatólogo lamentablemente en la actualidad yo diría que a pesar de que hay una cura muy efectiva en mi práctica y en 20 años de experiencia yo diría que todavía el estigma que tiene la hepatitis C es extremadamente alto todavía llegan pacientes a mi oficina que se sienten avergonzados que no desean compartir inclusive con sus familiares el diagnóstico que están temerosos de poder abrazar a su familia, a sus nietos, a sus hijos porque temen que puede ser un virus que se contagie con un abrazo o con un beso hay que educar a estos pacientes que esta enfermedad se contagia a través del contacto con sangre contaminada y tratar de romper esas barreras y quizás usar términos que pudieran ser o sonar despectivos como adictos, usuarios, etc. Yo creo que la empatía aquí es bien importante nuestro rol como médico debe ser uno de educación, de empatía yo no estoy aquí para juzgarte, si necesito obtener una información pero que el paciente se pueda sentir en la libertad de que el médico va a estar para ayudarlo respectivo de cuáles hayan sido comportamientos del pasado no hemos tenido sociedades o pacientes muy vocales en esta área como quizás lo hemos tenido en VIH todavía hay muchas barreras y esto pues tenemos que romper con ella para que el paciente se pueda sentir en la libertad de buscar ayuda y de poder tener un diagnóstico temprano sabemos que en Puerto Rico y también en Estados Unidos el factor de riesgo principal para el contagio de la hepatitis C sigue siendo el uso de drogas inyectables muchos de estos pacientes pudieran haberse expuesto hace 20 a 30 años a una exposición remota y en la actualidad estar abstinente o no estar usando sustancias activamente cabe recalcar que no solamente las drogas inyectables drogas inhaladas también pueden ser una posible fuente de contagios sabemos que el otro grupo son los pacientes que recibieron transfusiones antes del 1992 así que demográficamente sabemos que esos son factores de riesgo comunes en el pasado una quizás de las barreras que teníamos era que aquellos pacientes que estaban usando activamente sustancias pues pensábamos que no debían ser tratados esto es algo que también ha cambiado dramáticamente y hay data robusta y sustancial que señala que los pacientes aún que están activos o que han estado activos recientemente son pacientes que pudieran ser curados y hay estudios clínicos que se han realizado en estas poblaciones particulares al igual que pacientes que estén usando alguna terapia de sustitución como por ejemplo metadona la respuesta virológica sostenida o cura virológica con estos pacientes también es alta así que nuevamente la guía de infectología de patología de la asociación de sustancias emite una recomendación de que esto no debe ser una barrera y que estas poblaciones también deben ser consideradas para tratamiento si queremos eliminar el virus en su totalidad inclusive yo verdad cuando doy mis conferencias y charlas a los médicos a mis estudiantes de medicina y residentes les digo que es como un crimen no tratar el virus de la hepatitis C porque sabemos que hay terapia que cura definitivamente el virus contrario al VIH y la hepatitis B que son condiciones en donde lo que podemos hacer es suprimir el virus de manera prácticamente indefinida en el caso de la hepatitis C es una cura definida es una duración corta de tratamiento así que hoy día no debe haber contraindicación para considerar tratamiento con la excepción de pacientes en donde su expectativa de vida sea menos de seis meses por otras comorbilidades que no son remediadas con el tratamiento o con cualquier otra terapia pues claro están en esos casos pues no debemos considerar el resto de la población debemos ofrecerle el beneficio de poder erradicar el virus Durante mi carrera he tenido la oportunidad de desarrollar mi práctica ofreciendo un servicio especializado en el área de la gastroenterología y de la hepatología ha sido retante en mi regreso de Estados Unidos a Puerto Rico implementar la práctica nuestro sistema a veces puede ser retante desde el punto de vista de las barreras que pudiéramos tener en acceso a ciertos tratamientos como el de la hepatitis C que afortunadamente esto se ha ido liberando y las restricciones han sido cada vez menos restrictivos los beneficios del paciente en un principio conseguir el acceso a las terapias a ciertas poblaciones era difícil como las poblaciones de reforma, etc. y estas barreras se han ido eliminando así que era un reto el acceso en ocasiones las aseguradoras pudieran también presentar una limitación esto ha ido mejorando especialmente para la infección del virus de la hepatitis C cuando yo llegué no había un centro de trasplante en Puerto Rico así que nos dimos a la tarea de poder desarrollar colaboraciones con otras instituciones de Estados Unidos nosotros pues tenemos la oportunidad de que recibimos grupos de Estados Unidos como la Universidad de Tennessee y la clínica Oshner y se le pudo ofrecer al paciente la oportunidad de poder recibir un trasplante aún estando en Puerto Rico sin tener un centro y eso yo diría que desde el punto de vista de logro es algo que me llena de mucha satisfacción todavía yo recuerdo cuando cuando llegué inicialmente en el 2005 y todavía yo ni siquiera tenía privilegios en el Hospital Damas y me llaman para que por favor viera una paciente que estaba muy enferma una joven una muchacha joven en sus treinta y pico de años que había desarrollado fallo hepático culminante no asociado a ninguna infección viral entendemos que era medio desconocido entiendo que era algo autoinmune y se pudo lograr transportar a esa paciente vía ambulancia aérea en aquel momento a la clínica Mayo en Jacksonville, Florida y hoy día todavía esa paciente está bien, está viva 17 años más tarde sigue siendo mi paciente ya se ha convertido como parte de la familia y creo que probablemente ha sido una de las cosas más gratificantes de mi carrera el poder brindar esa vida y ver una mujer todavía con una vida útil que ha visto crecer a sus hijos y que ha podido tener su familia y ser productivo a la sociedad así que esto ha sido un reto pero también un logro grande al igual que el curar los pacientes para hepatitis C tan cercano como la semana pasada tuve una paciente que inicialmente cuando la vi estaba extremadamente reacia al tratamiento sus experiencias previas no habían sido las mayores prácticamente la tuve que convencer de que me diera la oportunidad de tratarla la veo en seguimiento y cuando pude celebrar con ella que estaba libre del virus empezó a llorar en la oficina y era un llanto de alegría mezclado con mucho dolor de muchos años de estigma y de sufrimiento así que eso me hizo el día la semana el mes completo y el poder crear ese cambio ser un ente de cambio y el poder brindar bienestar y salud a los pacientes pues le llena de mucha satisfacción mucha gente me preguntaba cuando estaba en Estados Unidos por qué quería regresar no había un centro de trasplante que después que estaba tan entrenada que no iba a valer la pena y ha sido todo lo contrario yo creo que en mi tierra he podido crear la diferencia y causar un impacto así que no me arrepiento y aun con los retos y las dificultades que a veces puede presentar nuestro sistema de salud me siento sumamente complacida y orgullosa de esa decisión que hice en el 2005 de regresar a mi país i no de